Cuando un colombiano se muda a una vivienda nueva o usada, debe tener en cuenta la seguridad para el inmueble y para su familia. Para no correr riesgos y estar asegurados frente a la inversión que se hace de por vida al comprar una casa, lo mejor que se puede hacer es evaluar qué tipo de seguros se pueden adquirir. Al obtener un crédito hipotecario o leasing habitacional, se recibe una póliza de seguro de vida y otra de incendio y terremoto. Si su presupuesto lo permite, considere la posibilidad de obtener un seguro del hogar que proteja el contenido de la vivienda. Informarnos previamente a tomar los seguros, qué tipo de seguros realmente necesitamos, cuáles son los costos y buscar la entidad que nos ofrezca lo que más esté acorde con nuestras necesidades y con nuestra situación financiera en este momento. Tome otras precauciones básicas para proteger su casa. Cambie las guardas de la vivienda antes de pasarse a vivir en ella. Normalmente cuando nos cambiamos de hogar, pues recibimos las llaves y nos vamos. No sabemos quién ha vivido con certeza ahí, qué personas han tenido acceso a esas llaves. Entonces, para estar tranquilos, para estar protegidos, pues es importante cambiar las guardas en el momento en que nos estamos mudando. Revise los seguros de las ventanas. Si es necesario, coloque rejas o instale una alarma. Yo creo que esa es una de las primeras inspecciones que se deben hacer incluso antes de mudarnos y es saber si realmente tenemos que hacer algún cambio, algún ajuste, especialmente si compramos vivienda usada porque seguramente los mecanismos de cierre de las ventanas o de las puertas se pueden haber desgastado. Revise el estado de las instalaciones eléctricas y coordine el arreglo de las que presentan deterioro o riesgos de cortocircuito. Que no vaya a haber, digamos, un incendio, por supuesto, sería lo que menos nos gustaría tener. Entonces es muy importante, ojalá, pues si sabemos y no, asesorarnos con una persona experta que vaya y antes de la mudanza nos diga si hay que cambiar algún cable, si las instalaciones están correctas o no. Elabore un directorio con los números de emergencia de la policía, la Junta de Acción Comunal, la Cruz Roja, la empresa de energía, el acueducto, el gas natural, ambulancias, hospitales, clínicas o centros médicos. Para conocer más consejos pueden visitar el portal web www.abcmicasa.com.co